A partir del 1 de julio les comunicamos que Sonotaku regresa con sus programas de 27 minutos. A partir del 1 de julio y agosto serán los protagonistas de una temporada estival cargada de sorpresas. Tendremos el regreso del youtuber Pandro y su reportaje sobre el mundo de los videojuegos. No es un secreto para nadie que los videojuegos toman mucho del folclore o la cultura en la que se desarrollan sus creadores. AMV, opening, endings, entrevistas a jóvenes otakus y todo aquello que estás esperando acerca del manga y el anime en general. Cada tarde de lunes te esperamos aquí en esta Sonotaku.